¡Chucho TV! ¡Policía! ¡Sí! ¡Todas nuestras alcancías están llenas! Podemos comprarnos muchos juguetes. ¡Y chocolates! O podrían llevar su dinero a un banco. ¿Un banco? ¿Qué es un banco? Un banco es un lugar donde guardan tu dinero. También te pagan por guardar tu dinero. ¿Eso significa que si le doy todo mi dinero al banco, ellos me darán un poco más? Así es. ¡Me parece grandioso! ¡Me gustaría guardar todo mi dinero en el banco! ¡A mí también! ¡Sí! ¡Buen día, señor Green! A los niños les gustaría depositar su dinero en su banco. ¡Eso sí que está muy bien! Estaré encantado de mantenerlo seguro y pagarles intereses. ¡Aquí está nuestro dinero! ¡Por favor, cuídalo mucho! Entonces haré lo mejor que pueda. ¡Era una banda de cuatro ladrones! Healy, Silly, Johnny, Connie. Siempre han sido un problema para los habitantes de Scottsdale. Amigos, este es el banco del que les hablé. Entremos y robemos el dinero. ¿Quiénes son ustedes? Danos todo el dinero. No, el dinero pertenece a mis clientes. Ahora es todo nuestro. ¡Ah! ¡Amigos! ¡El dueño activó la alarma! ¡Corran! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Vayámonos de aquí! ¡Corran! ¡Jefe! ¡Se están escapando! ¡Vamos, Snarl! ¡Atrápalos! Iré tras la moto y el auto. Yo atraparé al que va corriendo. ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Gracias! Buen trabajo, Snarl. Esta es la primera vez que arrestamos a un pavo. ¡Oficiales! ¡Los ladrones de bancos andan sueltos! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Entendido! ¿Qué tal, señores? ¿Les apetece una ducha? Después de todo, sus manos están tan sucias con todo lo que robaron. ¡Los tengo! ¡Me voy a divertir gastando todo este dinero! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aquí está el dinero, señor Green! ¡Gracias, policía Chuchu TV! ¡Gracias a ustedes, el dinero de los niños está a salvo! ¡Además, usted enfrentó a los ladrones con mucha valentía! ¡En ese caso, felicidades, señor Green! ¡Horra! ¡Horra! ¡Ja, ja, ja! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía!